¡Hola, hola, hola! Yo soy el Osito Gominola. ¿Quién habla ahí? ¡Mucho gusto! ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Ay, pero qué grande que estás! ¡Ya sé! ¡Me has llamado porque quieres escuchar mi canción! ¿Y sabes qué? ¡Aquí la voy a cantar para ti! ¡Dice así! ¡Música Maestro! Yo soy tu Gominola, 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 Osito Conce, Dulce, Gominose, Gominola, Oleo! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Y va de vuelta! Yo soy tu gominola, 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 y ahí está mi canción, te mando un super beso y cuando quieras me llamas nuevamente, adiós.